Si caes todo a pedazo, te quiero acá, baby Corriendo por toda la city, preguntándoles por mí En la moto de Canada, buscando si estás ahí Ya que viniste por mí, buscando si estás ahí Si caes todo a pedazo, te quiero acá, baby Corriendo por toda la city, preguntándoles por mí En la moto de Canada, buscando si estás ahí Ya que viniste por mí, buscando si estás ahí Todo se cae, lo siento Voy equivando balas y paredes de cemento Baby, no lo sé, el futuro no es perfecto Pero si estás vos, lo importante ya lo tengo Si te pierdo, ¿qué voy a hacer? El mundo acaba y yo también Mil mensajes en el cel y ninguno es de él Como él muere, voy corriendo a Neo-Tokio Si me salvo, es con vos, si no, no hay otro Si caes todo a pedazo, te quiero acá, baby Corriendo por toda la city, preguntándoles por mí En la moto de Canada, buscando si estás ahí Ya que viniste por mí, buscando si estás ahí Si caes todo a pedazo, te quiero acá, baby Corriendo por toda la city, preguntándoles por mí En la moto de Canada, buscando si estás ahí Ya que viniste por mí, buscando si estás ahí Todo se cae en el viento Voy esquivando balas y paredes de cemento Mami lithium-ion caja, baby